Con la participación de más de 3.800 jóvenes atletas entre los 18 y los 22 años, de 41 países del continente que participarán en 22 disciplinas desde este jueves 25 de noviembre hasta el domingo 5 de diciembre, se celebran en Cali, Valle del Cauca, la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que podrán verse en vivo por el canal Claro Sport, en las frecuencias 26 en Claro Análogo y 201 en Claro Digital, así como a través del portal Marca Claro y su canal en YouTube. Los Juegos Panamericanos Junior, que se llevan a cabo en el año conmemorativo del 50 aniversario de los Juegos Panamericanos de Cali 1971, y tienen como objetivo impulsar a las nuevas generaciones, así como visibilizar nuevos talentos y apoyar el desarrollo del deporte en las categorías juveniles. Además, contará con las subsedes de Jamundi, Jumbo, Palmira, Vuga, Calima, El Diriangén y Barranquilla. Dentro de las principales figuras que acudirán a la cita continental se encuentra la colombiana Valeria Cabezas en los 400 metros Bahías, el argentino Nazareno Sacia en el lanzamiento de bala y el clavadista mexicano Randall Willers Valdez de México en 10 metros Plataforma. También sobresalen el dominicano Alexander Ogando, ganador de la medalla de plata en Tokio 2020, en relevo 4 por 400, el peruano Ángel Caro y la brasileña Pamela Rosa de Brasil. Quien es quinto y décima respectivamente en los olímpicos, en skateboarding, el campeonato de béisbol de Venezuela, que se coronó campeón mundial del Sub-23 en México en el presente año. Los principales horarios de transmisión del evento de ceremonia son el jueves 25 de noviembre a las 18 horas tiempo de la Ciudad de México. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.